Esto claramente que el gobernador está hablando aquí, está indicando, es una mentira. Los libros, como el libro de Roberto Clemente, nunca ha sido excluido por las escuelas. Eso ha sido una decisión local, un teatro político para tratar de atacar al gobernador y al estado de la Florida. Aquí en el estado de la Florida lo que queremos es que los niños puedan ser niños, que no haiga pornografía en nuestras escuelas y las bibliotecas de nuestras escuelas y poder avanzar la educación y no indoctrinar a nuestros hijos e hijas. Así que le doy gracias al gobernador.